Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo puedes eliminar la sección de personas sugeridas en Messenger. Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en las configuraciones de nuestro teléfono y luego, una vez que se muestre este menú, presionamos en la sección de aplicaciones y notificaciones. Esperamos que se cargue, presionamos en la sección de Messenger y ahora que estamos aquí, tenemos varias cosas que hacer. Primero que nada, vamos a presionar en donde dice Forzar detención y luego nos va a preguntar si queremos forzar la detención de esta aplicación. Presionamos en Aceptar y ahora lo que vamos a hacer será, en la sección de Almacenamiento y Caché, vamos a presionar ahí, presionamos en donde dice Liberar espacio de almacenamiento. Te va a preguntar si quieres borrar todos los datos de la aplicación, esto incluye archivos, ajustes, cuentas, bases de datos, etc. Si tú estás seguro de hacer esto, presionas en Aceptar. Yo te recomiendo que lo hagas, yo no lo voy a hacer, pero haces eso y después las sugerencias ya no van a aparecer. También, otra cosa que tienes que hacer y es muy importante, es presionar en donde dice Borrar memoria caché. Seleccionas ahí, te aseguras que la sección de memoria caché esté en cero y listo, me voy a salir. Y por último, si te sigue apareciendo esa sección de personas recomendadas en Messenger, lo que tienes que hacer es simplemente desinstalar Messenger y volverla a instalar, ya que toda la memoria caché y todos los datos de la aplicación se van a borrar, no te van a recomendar nadie hasta un tiempo después. Esto fue todo por este video, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.